Preparate pa'l domingo Por lo menos treinta y siete a ganador Vos no hagas correr el yeite y atenete a mis informes Deja que opine contra la jornada y la razón Con mi leto pa'l domingo podes llamarte conforme Anda preparando ventos, cuanto más ventos mejor El bacán que con empeño me asegura tanta guita Me ha pedido que reserve la rumiada que me da Vos no hagas correr la bola entre gente que palpita Porque todas tus pulentas se brindan por amistad Deja que los entendidos palpiten sangre si aprontes De toda la parentera de la raza caballar Yo me atrevo a asegurarte que va a ganar el galope El potrillo pata blanca, cico de necesidad No te violen, te salvamos porque la tierra es larga Y al mirar dos patas blancas cruzando el disco final Acá mala tu fortuna con treinta y siete por barba Después te espero en el conte pa' poderla festejar Los amigos se cotizan en las buenas y en las malas A mí me dieron la chaucha y la reparto con vos Con esos cuantos manguitos se acabarán nuestras penas Y entonces sí que podemos viejos Podemos batir que hay Dios A mí me dieron la chaucha y la reparto con vos ¿Qué es lo que te pasa? Gracias.